Bueno, soy Norman Brisky, pertenezco a la organización LEP Resistir y Luchar y el desalojo que tratan de acometer en nombre de qué propiedad de la nación como si fuese una propiedad la nación. Nosotros somos la nación, cada uno de estos ciudadanos que en ese lugar cultiva, que en ese lugar hace cultura, que en ese lugar crecen y resisten y luchan por una sociedad más justa. Ustedes lo quieren desalojar, es una impudicia en términos de palabras que duelen, es una injusticia, palabra que en la Argentina siempre produce sospecha. Yo les pido, por favor, piensen nación, piensen propiedades de la nación, qué están haciendo con su territorio, con su gente, con los que quieren luchar por algo mucho más grande que significa un territorio. Donde vayamos, hacemos territorio. Ruca tiene que permanecer con su gente, con sus jóvenes, jóvenes únicos. Serían buenos que los conozcan de cerca, que hablen con ellos. Un abrazo.